hola bienvenidos a la quinta temporada de cambia impacta decide este es el espacio donde el autoconocimiento y la consciencia se convierten en herramientas para transformar tu vida en esta quinta temporada te traigo historias inspiradoras de personas valientes que decidieron cambiar impactar y seguir su llamado interior generando un cambio real en su vida y en la vida de los demás si quieres conocer sus experiencias descubrir nuevas ideas secuencias y sumergirte en todo lo que hemos preparado para ti no te pierdas ni un segundo de lo que está por venir allá vamos hola qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a nuestro podcast cambia impacta decide con el método ti hoy como veis estamos en un formato diferente porque la persona que me entrevistar hoy bueno la tengo muy cerquita es es una amiga los que me seguís ya os hablé este verano que había estado trabajando aquí con ella en su en su negocio y en ese momento que tantas cosas me inspiró como los que me seguís en la newsletter os fui contando pues ya sabéis un poquito todas las cosas que trabajando aquí en en este lugar que ahora ya nos va a explicar qué es y qué hacen aquí vale y porque creo esto pues me inspiré para contaros muchas historias y para mí es un honor presentaros a flavia que había es una amiga y además la mujer maravillosa como ahora vais a vais a ver bueno flavia es brasileña ha estado viviendo en el reino unido y desde hace ya unos años también aquí en españa y habla tres idiomas y medio digo yo porque habla portugués habla inglés habla español y un poquito de francés también verdad y cuatro por tu y portuñol es una mezcla de espanol y portugués este la hablamos juntas las dos bueno lo primero que me gustaría es que nos contaras qué te ha traído a españa desde brasil reino unido ahora españa qué y por qué estás aquí qué es lo que te ha movido este lugar del mundo hola perdono por mi portuñol ya de vez en cuando lo mezcló unas palabritas más yo tengo una una historia de amor antigua con españa porque cuando me fui a londres yo trabajé en un restaurante andaluz llegué para estudiar inglés y la gente hacía bromas fuiste a inglaterra para aprender español y mira un día me hará falta no te preocupes y allí trabajé con muchísimos españoles de todas las partes de españa del norte de del centro de andalucía y allí aprendí y en realidad como yo en brasil vengo de la frontera con uruguay el español para mí nunca fue muy difícil para poder hablar yo no hablaba porque nunca me ha hecho falta más hay muchas palabras que en el sur de brasil usamos en el día a día y es español sí entonces cuando estaba para hacer esta prueba en este restaurante la chica me dice mira mañana tú haces la prueba con nosotros más hay que hablar español porque el servicio hacemos en español y con los clientes de inglés yo no hablaba nada ni español ni inglés y dice no te preocupa mañana yo estoy aquí y me hacía falta de trabajo londres o tenía porque en inglaterra en aquella época en 2001 la libra era seis por uno entonces madre mía yo llegué con un costume brasileño un cafelito aquí una tapa aquí en un mes se me fue el dinero dice madre mía tengo que encontrar un trabajo y allí fue mi oportunidad un restaurante andaluz llamado carmen y por casualidad y llegué para prueba ya inventando un portuñal una cosa ya empecé a trabajar y allí aprendimos mucho más de la cultura española del idioma y al final tenemos mucho en común los españoles y los brasileños no de todas las partes en brasil más bien en el sur de brasil que tenemos una colonización un poquito más de europea y yo me sentí en casa estaba en inglaterra me estaba tranquila incluso yo era la más española de todos la gente llegaba tenía una pintura en la pared así a óleo con carne que era abuela de la duena y los y los los clientes preguntaban donde eres yo de jaén y las españolas dicen flavia mañana esa gente no se recuerda de nada ya dos copitas mañana ya otra historia y nos divertíamos mucho y allí yo pensé un día voy a vivir a vivir en españa mi sueño más por cosas de la vida yo estaba casada en esta época tenía esta cosa de él el chico era inglés le vamos a vivir en el sol de aquella cosa y volvemos a brasil y en brasil dice voy a montar un bar de tapas yo quiero traer carmen otra vez para mi vida más con la aquella cosa que nunca sale como como tú te planteas yo acabé trabajando con producción de espectáculo con eventos de shows en un teatro que era o que yo trabajaba antes de ir a inglaterra cuando trabajaba allí en brasil me hacía muchísima falta el inglés incluso yo hacía festivales internacionales así y no hablaba llegaba la persona el empresario inglés la banda mira yo tenía que trabajar con intercrito y dice mira no más como yo soy una persona muy práctica yo no soy una persona didática tengo que aprender las cosas haciendo entonces mira un día me voy para inglaterra aprende ese idioma y ya está y al final la vida como es fui por seis meses y estuve allí casi 10 años y al final volví a brasil no abrió el bar de tapas volví a mi trabajo y después la vida ha hecho otra vuelta que me viene a y tú estuviste en inglaterra trabajando en un restaurante y ahí descubriste no que a ti te gustaba el estar en contacto con la gente de esa forma no un poquito más alimentarlos por decirlo allí descubrí una cosa que jamás en mi vida yo yo debía descubrir estando en brasil pues yo trabajaba una cosa más de eventos y no cocinaba tampoco porque en brasil la vida un poco distinta o tú como tú como tú como tú comes fuera o tú tienes una persona que cocina para ti porque todavía tenemos que generar más y más trabajos entonces siempre alguien tiene una chica que limpia una limpiadora una persona que cocina una casa de familia todavía tiene una empleada que en brasil no es una cosa hay no la persona es de la familia de una persona que viene te ayuda cocina entonces no me hacía falta cocinar cuando llegué en londres ya descubrí primero una pasión por la gastronomía porque tuve que cocinar no y después trabajando en carmen todo cambió para mí a mí me gustó estar en contacto con el cliente me gustó un trabajo que empieza y termina todos los días esto es una cosa que me dijiste aquí este este verano y a mí se me quedó grabada eso de a mí no me gusta llevarme el trabajo a casa aquí se empieza por la mañana un día y se acaba cuando se cierra y cuando se cierra al día siguiente es totalmente diferente en el momento que se acaba se ha acabado ya ya no hay nada más y a mí me gusta así como maestro no es la palabra más en portugués decimos maestro para un conductor de una orquestra director director aquí es como tú estoy un director de una orquestra hoy es una música clásica y va a salir así entonces va a mirar la música si la comida si los clientes y en otro día cambia porque cambia la gente y nosotros cambiamos el playlist el todo sabe vamos cambiando cambiando mira hoy vamos poner eso en especial entonces a mí me gusta porque no sé si vengo de trabajos de muchísima responsabilidad si tú comparas con el espectáculo un concierto no 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 un gimnasio una cosa para 70 mil personas cosas que yo hacía tú pasabas días y días con aquel estrés con aquella cosa porque tiene la preproducción el espectáculo y la voz entonces una cosa que no termina y en ese servicio que no cosa parece muy simples manuel tú tienes que poner un poco de psicología un poco de todo y allí descubrí guau me encanta hacer esto la gente tiene un poco de preconceito con el trabajo de camarero de cocinero que parece mira solo solo me quedó esto para hacer y no es preconceito para que lo sepan es prejuicios 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 la gente en brasil tiene que trabajar en un restaurante como si no me queda nada no es un trabajo muy honrado y tienes que tener un talento tú tienes que ser inteligente para que todos salgan bien y conducir la cosa de la menor manera posible simples cosas por ejemplo tú llegas a un restaurante que a ti te gusta los boquerones con vinagre mira carmen te llevo allí en casa de manuel que tiene los mejores boquerones de vinagre tú llegas de allí senta del camarero papá una copita de vino papá una manzanilla para mí papá papá mira queremos buscar no hay en este trabajo cuando la persona llega mira hola mira hoy en los boquerones de comida que no tenemos a sangría hoy en la gente ya no tiene esa decepción entonces tú piensas a un trabajo de camino cualquier uno por el poder hacer no hay muchas cosas que tú tienes que hacer para esa experiencia ser buena buena para todas las partes no claro y eso es eso es realmente tu pasión el hacer que la gente se sienta a gusto y feliz cuando vienes aquí ahora vamos a decir dónde tienen que venir y es tan bueno dar de comer para alguien sabe es muy bueno porque es una cosa que yo no conozco ninguna persona que no le gusta comer no no sentar para comer una cosita porque tú puedes no beber alcohol tú puedes no comer pescado tú puedes no comer carne más del placer toda esa cosa y a mí me encanta y allí descubrí una cosa así por acaso bueno y entonces la vida te vuelve a traer a la vida me vuelve llegué en brasil no abrí el bar de tapas más siempre con la pasión por la gastronomía ya mirando la cosa de otro ángulo porque cuando salí de brasil yo era clienta más cuando volví a brasil ya tenía una otra otra visión otra visión y cosas de la vida al final conocí mi novio no él el matrimonio con el chico inglés infelizmente no funcionó bueno felizmente o felizmente felizmente porque 11 años funcionó muy bien no terminó el ciclo se ha terminado el ciclo se acabó y yo conocí mi novio de ahora ciclista que es una persona aficionada por el ciclismo y cuando nos conocemos por cosas del destino y empezamos hablando y le dice así me dice un sueño que yo vivir en españa y él siguió guau yo guau porque pues yo voy a vivir en españa tengo una casa allí y quizá no es eso que tenemos que hacer juntos tú crees que era una cosa que tú poderías y prácticamente me invitó a empezarnos en españa una vida del cero y dice mira porque no yo siempre fui muy así de de hacer respetar los ciclos y como caso como la cosa se movimenta no y dice mira yo pensé mi vida ya está encantada porque estaba trabajando en un sitio donde estaba viviendo en la playa con una calidad de vida buena y pensé o peor que puede pasar yo volver a vida que ya que ya me gusta es que ya tengo porque no vamos a intentar y llegamos aquí en un río de la costa en una parte de españa que yo jamás en mi vida tenía conocía nunca tenía viajado y aquí es muy buena para el ciclismo porque plana si ya no ya no ya no ya no el clima con el microclima que llamo no poquísima lluvia siempre sol más venía de una época de trabajar muchísimo porque al final los espectáculos del teatro se consume un mogollón y él también venían tenía un gimnasio por muchísimos años vendió todo su negocio y también quería tener una vida un poco más relax más cuando tú eres una persona emprendedora y cuando a ti te gusta trabajar pasó una semana una semana del relax yo estaba encima de aquí no hay un bar de tapas aquí no hay un bar de tapas aquí hay muchos extranjeros hay varios restaurantes no hay un bar de tapas atrás y él porque si no porque en realidad mi segundo sueño después de ir a vivir a españa era tener un bar de tapas en españa y el día más será no sé vamos trabajar por la noche papá 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 y aquel boom 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 y ciclista va ciclista viene papá 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 un día y él dice mira vamos a una coffee ride y dice coffee ride que eso salimos de bicicleta paramos para un café sabes que ciclista es movido 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 a cafeína sí movido pues salimos para hacer a coffee ride y dice más lo que hizo y él no sabes que el ciclista hace falta hacer una pausa y reabastecer no seguir entonces la cafeína es una cosa que nosotros ciclistas nos gustamos muchísimo es necesario para ello que eso cafecera e interesada en el tema dice vamos a abrir un café para ciclistas yo pensé yo pensé planeando y yo pongo una tapa con otra tapa en un mano en un bar de tapas más al final con todo esto porque él es una persona emprendedora y yo también y trabajamos toda la vida con servicio con gente nos gusta es un placer así en esto creamos una marca que como se llama que se llama lo velo que el love de amor y velo que bicicleta en francés porque porque y porque también no sólo porque lo velo más porque nosotros hacemos todo esto de corazón con amor porque nos gusta a él al final es vuestra pasión tu pasión es a ti también de usar ciclismo pero tu pasión es atender a las personas que las personas se sientan bien que sólo hay que venir a lo velo para ver lo bien que tratan darles de comer y también trabajar con un equipo porque al final todo esto es porque hay un equipo de personas que funciona que además también amando que hacen si esa verdad a nosotros nos gusta todos los días hablar con el cliente saber los cambios de su vida o qué pensó de nuestra comida de verdad es intentar encontrar aquí lo que le gusta más para nosotros es un placer a mí me llama mucha atención porque los clientes que vienen todos los días es normal que todos los días o casi todos los días normal que tú sepas lo que toman y que ya nada más llegar pues simplemente ya sepas simplemente confirmar capuchino capuchino pero recuerda un día en concreto que vino un chico que pidió un americano de una manera muy concreto de una manera muy concreta y muy muy especial y en ellas en ellas es uno de los de los camareros bueno en realidad el camarero porque todos somos todos somos mujeres el espíritu santo él nos dijo yo iba a poner un americano normal mejor no este chico de americano lo toma así 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 y este chico había vuelo había venido hacía unos meses pero bastantes meses y él se acordaba exactamente de cómo este señor este chaval quería su americano y esto solo yo sinceramente yo creo que esto se hace porque primero sabes lo que estás haciendo y te gusta estás atendiendo atendiendo a la persona es decir atendiendo poniendo la atención a la persona y dándole lo que realmente él te está pidiendo y eso se queda en la mente del buen profesional entonces esto es esto a mí me llama mucha atención porque realmente es un trabajo bien hecho pero un trabajo bien hecho es un trabajo hecho con amor como tú dices por eso lo velo se llama lo velo lo de amor velo de bicicleta en francés y ahora sigue sin ser un par de tapas sigue ser verdad al final la cosa no es no es más quizá un día aquí no es un par de tapas pero es decir que uno de los mejores de las mejores tartas de chocolate que he comido en mi vida a mí no me gusta mucho el chocolate pero en determinados puntos si el chocolate está bien sí que sí que lo tomo y este es un sitio donde yo tomo tanto de chocolate de fernanda que de verdad os la recomiendo aparte del café es muy bueno claro y al final yo puse todos mis talentos de cocina porque cocinando así por si acaso yo descubrí que claro yo tengo la pasión por el servicio por el cliente por hacer eso más por otro lado también tengo un talento natural de poner cosas que funcionan juntas en una receita entonces todas las receitas son minas no fueron receitas copiadas fueron cosas que yo fui testando mezclando entonces todas las las tartas por ejemplo son muy muy esponjosas esponjosas más no tienen leche no tiene manteca no tienen sabe a la que eso viene de la fruta de cosas alternativas que para nosotros también la digestión es muy importante además de la digestión también el el hecho de 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 la presentación también es muy importante más para más para mí o más importante es cómo sale la boca pero no es solamente lo velo no es solamente una cafetería bueno cafeterías hay muchas y los ciclistas podrían venir a cualquier a cualquiera de ellas porque más en esta zona hay muchas porque hay muchos ciclistas pero la verdad tiene una particularidad que es que también es una tienda para ciclistas que es donde nosotros estamos ahora sí entonces es una parada de ciclistas más de personas que también le gustan comer cosas más sanas cosas hechas aquí porque todo he hecho aquí no los los humos son todos naturales la granola hacemos aquí el pan integral así para la gente que le gusta comer bien no más sano y para los ciclistas es un punto de parada porque les pueden como se dice recarregar recargarse recargarse para continuar pueden comer tenemos accesorios de bici gafas cascos calcetines ropa ropa nuestra nuestra propia marca que es en realidad no es para ciclismo más también tenemos productos para la gente que le gusta la marca que le gusta la marca que le gusta la marca pero no es ciclista tanto que era un casco o un casco una gorra cascos son esos que son para ciclistas sí entonces tenemos de todo ropa y ahora también algunas bicicletas para quilar muy bien entonces has mezclado tu pasión por la cocina con la pasión de llamar del ciclismo y has hecho ahí en tu cabeza una mezcla muy interesante y además muy muy exitosa porque hay que decir que lo velo tiene mucho éxito en esta zona y está muy bien y es precisamente por por la gente es como venir a casa realmente es como se siente ella marc también tiene un talento para el diseño entonces toda la ropa y diseña todas las colecciones nuevas él mira el tema ahora va a ser este la gente le gusta porque como él está en la bici él le junta también el diseño con la comodidad muy bien y qué es lo que más te gusta de de ser tu propia de tener tu propio negocio de tener de haber creado esto que es lo que más 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 te gusta te gustaba antes te gusta ahora y crees que es lo que más te va a gustar siempre a mí lo que más me gusta ahora es que hacemos una cosa que creemos nosotros creemos en lo de lo de la marca no quiero ver no quiero ver entrega para la gente y les vienen aquí y ellos salen de aquí contentos y les dejaron su dinero en un lugar que que lo aprecia lo aprecia que tú vienes aquí lo aprecia la calidad que entregamos en un lugar que hoy genera 7 trabajos entonces son siete familias viviendo de lo de lo y a mí eso me da ganas de continuar la gente llega aquí contenta no son los clientes como el equipo y nosotros llegamos aquí para un día de no es no es no es madre mía no venimos de corazón lo velo ya tiene en su logo un corazón la gente viene aquí para recibir un poco de todo eso que nosotros tenemos naturalmente no es una cosa falsa y y crear un concepto del papel de una hoja así y hoy poder generar trabajo para siete personas tener un lugar tan acogedor acogedor para la gente que viene aquí sabe para mí lo que más me gusta es la combinación de todo que creamos que funciona y claro pasan problemas como todos los negocios más siempre el universo se impone cada cosa en su lugar impresionante todos los días es una cosa que a mí también me pasa y por eso lo comentábamos alguna vez porque es curioso que cuando te dejas fluir y no te resistes mucho piensas bueno yo no puedo hacer nada con esto así que no me voy a preocupar ya se colocará y se coloca y es así cuando no cuando tú no puedes hacer algo tienes que soltar y bueno ya está claro como como todo en la vida personal o en tu negocio pasan cosas que te dejo así madre mía no me creio mas tú piensas si no esto tiene a ver con nosotros o es una cosa que viene de fuera nosotros solo tenemos esto para entregar no y aquí es esto entonces cuando tú ves pasos días de la cosa así de una manera perfecta se coloca entonces eso es muy bueno no sé si se dice esta palabra en español muy gratificante si gratificante si se dice en español y eso me gusta muchísimo sabe hoy estamos a cinco años aquí y para mí cada vez más tenemos más y más ganas de hacer y de estar aquí no hay madre mía cinco cuando ya madre ya vamos a hacer otra cosa no el ciclo todavía no se ha acabado no el bar de tapas todavía no abre todavía todavía puede aparecer y si tuvieras que ponerle una pega que es lo qué es lo que menos te gusta o lo que peor llevas o lo que dirías si pudiera esto lo quitaría hay algo que porque no todo en un negocio o en un igual que en un trabajo por mucho que te guste a veces hay momentos que no son tan agradables por decirlo así que es lo que tú quitarías si pudieras del negocio o de si de si del negocio de lo que te de lo que de lo que tienes que hacer o de lo que ocurre a veces yo creo que la parte más así es un poco parte más administrativa los papeles los papeles más son imprescindibles no se dice imprescindibles imprescindibles porque yo podría dejar todo para el asesor porque tenemos que tener no no es una cosa sin mira yo me lo hago todo más yo lo hago la parte importante para saber dónde estamos no dónde está el negocio en el control sí para tener el control para saber si el precio que estamos cobrando paga las cuentas porque no estamos aquí para ser ricos estamos aquí para hacer hacer ese negocio funcionar tener un poco de dinero un poco de sueldo no nos vamos estar milionarios más queremos mantener los chicos con con su sueldo con las condiciones buenas que tenemos que estamos muy justos en todo no y eso que queremos mantener y también respetar los precios cobrados en aquí yo no puedo llegar y cobrar un precio de madrid ok yo tengo un producto distinto más la gente también tiene su sueldo claro no entonces intentamos hacer esa ecuación que para mí es importante hacer la parte que no me gusta tanto que son los papeles más esencial sí bueno pero es verdad que la gente tiene que saber que en un negocio no todos son yo quiero ser muy realista cuando usamos estas entrevistas porque el método cit lo que hace es que las personas descubran su pasión como a ti te pasó cuando llegaste allí en casa carmen no que a ti eso te sirvió para descubrir que tú amabas hacer esto y no lo sabías hasta ese momento lo descubriste allí bueno pues mi método lo que hace es ayudar a la gente a que den ese clic a que digan a mí esto es lo que me gusta y cómo ponerlo en marcha de alguna forma pero que eso también tiene tiene su parte maravillosa que es estoy haciendo lo que me gusta esto es lo que quiero hacer pero también hay una parte que quieres es más trabajosa aparte de los papeles que aparte más aburrida no y claro siempre hay algún problema humano con un cliente bueno también o una persona como se dice un concorrente cosas así que tú piensas madre mía yo jamás en mi vida lo haría esto no la gente lo hace y tú no puedes tomar eso como una cosa personal un cliente un día está en un mal día nosotros llegamos todos contentitos todos los velitos y la persona así termina con tu día antiguamente yo ya para casa y no dormía ahora no ahora ya entendí que eso no tiene nada que ver conmigo y si esta persona está en un día mal nosotros tentamos dejar y intentamos que ella pueda cambiar un poquito y relajar un poquito mas si no qué vamos a hacer nada y así como todo que lugar en todo que negocio hay estas personas que quieren parece que terminar con tu día o que eres la única la única moneda que tiene la moneda de la agresividad de la falta de educación y eso hay en todos los sitios sabe y eso no puedes y eso no puedes más hay gente que da igual a mí me afectaba muchísimo no al principio ahora no ahora mira hasta porque esta persona vuelve después completamente distinta entonces yo perdí mi tiempo llorando y dice ay madre mía que la cliente de la transición otro día la como si nada mira jajajaja porque aquel día no estaba bien claro era su problema no el tuyo era su cosa y las personas se olvidan un cambio y que quien te amar quien se amarga eres tú entonces no merece la pena que le dirías entonces a alguien que ha descubierto su pasión que no tiene que ser hacer un coffee ride pero que ha descubierto su pasión y quiere ponerla en marcha y puede ser que sea un emprendimiento que sea a ser emprendedor abrir su propio negocio de lo que sea o puede ser simplemente cambiar cambiar a un trabajo que esté más acorde a otro trabajo que esté más acorde con lo que con lo que a él le gusta porque aquí tenemos el ejemplo de Eneas por ejemplo y de su mujer también que están aquí trabajando y que Raicha que está aquí trabajando también que ellos en un principio tenían la idea de poner de hacer un negocio pero al final trabajan para ti trabajan para ti y trabajan haciendo lo que es su pasión y eso se nota además cuando te atienden cuando están tú que les dirías a esas personas que están como atrapadas en un en un trabajo que no les gusta que no que no les apasiona solamente por un sueldo ¿qué les dirías que hagan? que busquen su pasión que se queden donde están? yo diría que la mejor cosa es hacer un plan porque cuando tú escribes parece que se materializa ¿saben? se coloca se coloca se coloca entonces yo creo así mira yo trabajo como condutora de tren más quiero ser quiero trabajar como una peruquería me encanta los pelos y tal primero pega un papel y pone peluquería de carmen ¿cómo voy a hacer esto? ¿cuánto tiempo? ¿o que me hace falta? ¿o que tengo que aprender? ¿o que me hace falta para hacer lo que me gusta? mira vamos a decir estoy ahora en este trabajo más se yo agorro no sé cuántos por mes puedo poner para quilar una sala para mí con una cilia un espejo y un pene ya está porque cuando tú quieres una cosa tú empiezas así y si tú tienes el talento y las condiciones para hacer no importa donde esté vale ser pero para mí yo creo que es importante un plan mira como me veo y empezar como me veo de aquí a tres años de aquí a un año de aquí a dos de aquí a cinco y no dejar la vida mira el destino me lleva el destino te lleva a descubrir cosas pero si tú ya sabes que tú quieres hacer aquello es mejor hacer un plan ¿y si no sabes lo que quieres hacer? y si no sabes lo que quieres hacer tú tienes que empezar haciendo lo que te da placer por ejemplo a mí me gustaría hablar inglés yo voy a aprender a hablar inglés aquí o tengo que me cambiar tengo que vivir en Inglaterra no voy a Inglaterra y allí una cosa te lleva a otra es mirar para tu vida y dices mira yo no sé lo que quiero hacer pero que me gusta o que me hace falta hacer ahora yo quería hacer un trabajo que no dependiese de un time que dependiese solo de mi mano ok una cosa manual lo que podría hacer es pensar no dejar la vida pasar es decir mira un día me viene no no viene hay que trabajarlo hay que trabajar hay que hacer el método así que de ahí salen cosas hay que hacer el método ¿sabes? hay que poner esto a funcionar y esto también y el feeling hay que seguir porque yo en Porto Alegre en mi ciudad la gente comprando casa procurando un marido, no sé lo que y la gente dice tú mi vida no va a ser aquí como? mi vida no va a ser aquí aquí no va a ser aquí yo no sabía, yo ya sentía yo no sabía donde pero ya entonces esta cosita que tiene allí y respetar el talento natural por ejemplo cuando yo era niña yo maquillaba todas mis amiguitas mira ahí hay un talento para belleza o yo tenía una cosa de médico y escuchaba el corazón de todas ¿no? yo tenía me gustaba hay que sentar pensar apuntar trabajar trabajar porque las cosas no como tú bien me has dicho no viene así no y hay que tener cojones jajaja muy bien porque si tú no no pierdes algo para ganar algo nada nada pasa no pasa nada yo dejé mi vida con sueldo buenísimo viviendo en la playa con coche todo salía así con dos malitas otra vez con cuarenta y seis con cuarenta y seis otra vez del cero sin miedo no tienes que tener miedo lo peor que puede pasar es volver a tu vida que ya está ok ya está ¿entiendes? porque hay que hacer ahora no es mirar cuando estoy a sesenta años o setenta años y me rubí yo voy a hacer eso que me gusta no hace ahora muy interesante y para terminar y para terminar y para terminar ya vamos a acabar ya no te quiero interrumpir más no solo preguntarte si quieres dar algún consejo decirle algo a nuestros oyentes y televidentes sobre lo que lo que es en sí la pasión por decirlo así si aparte de decirles no te quedes esperando como les has dicho que más le dirías les les darías algún consejo o no o o no quieres decir nada más no yo quiero decir que es importante encontrar algo que te gusta hacer no hace falta ser una pasión de la vida puede ser cosas así mira a mí me gusta hacer eso puede ser una combinación de cosas más hacer porque a mí me parece que la vida va pasando pasando y tú vas mirando cada hora yo tengo 53 y tú vas mirando así todas las cosas que hoy yo miro para mi vida y digo wow fueron cosas que no fueron muy fáciles era una cosa que tenía un precio a pagar era dejar una cosa una sensación un poco más cómoda para salir no sabe y yo creo que que es importante hacer ese tipo de cosas en cuanto estamos aquí en cuanto somos más jóvenes porque es muy fácil es muy fácil cuidar del otro porque cuidar del otro tipo mira yo estoy bien voy a dejar voy a cuidar de mi o que va a hacer mis hijos o mi hermano mis papás no hay que mirar para ti hay que ser un poquito yo sé que es difícil porque vinimos de una cosa medio católica y existe una culpa que cargamos ese fardo mas pensar en en sí propio no es malo es bueno hay que ser no egoísta mas así el típico si el avión va a caer tú pones primero tu mascarilla para ayudar a los demás no 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 estamos aquí para salvar el mundo sabe y hay una cosa que yo siempre digo es que nadie puede dar lo que no tiene si no cuidas de ti y cuando tú estás bien cuando tú estás feliz en una situación así positiva tú puedes ayudar mucho más mas hay que empezar por ti entonces hay que siempre buscar para porque como estaba diciendo es más fácil yo cuido de Carmen es más fácil porque cuidar de mí exige más trabajo entonces yo creo que siempre tenemos que mirar eso sabe mas estoy haciendo lo que realmente me gusta a mí me gusta sentar en el sofro y mirar una película que no me gusta porque a él le gusta no perdona voy a mi habitación voy a mi oficina voy a pensar sabe no no sé es mirar un poco para dentro de sí y pensar o que me hace realmente feliz no estoy diciendo que la vida es superficial que solo tenemos que hacer lo que nos hace feliz mas tenemos que buscar ese placer de la alma y si me desperto hoy contenta porque voy a hacer una cosa que me gusta voy a darme el derecho de ser feliz muy bueno es esto muy bueno bueno pues y no pasa nada se da todo errado ya está si nos equivocamos pues empezamos otra vez y ya está no pasa nada que la vida está llena de errores y de empezar y volver a empezar y otra vez y otra vez tenemos que llegar con 80 años y mirar así mira me casé con un baterista y fui a vivir en Tahiti esa es tu historia es aquello que tú querías ser si funcionó o no funcionó todo esto va a contar en el librito de las memorias vamos a sentar viajitas mira te recuerdas cuando fugiste con aquel hombre para el Kazajstán o cuando fugiste con una mujer no hace falta ser un hombre no o cuando pusiste un negocio de plantar fresas y te salió todo mal te salió todo mal morrió y nacieron tomates abajo y era tomate cualquier cosa pues empezamos a plantar otra cosa ya está pero yo creo que una vida produtiva es una vida feliz porque jubilarse y parar de producir tú ves si tú te jubila si me jubilo yo ahora yo voy a estar en casa no tengo contacto con la gente no estoy creciendo la tecnología te engole no? entonces yo creo que cuanto más mi papá mi papá tiene 86 y todavía tiene proyectos hace uno termina otro mira ahora voy a empezar con eso y él es una persona activa su mente su cuerpo se movimenta sabe? entonces creo que una vida sana es una vida que tú pones esto para funcionar muy bien muy bien pues dinos a mi a mi no que yo ya sé dónde estás pero a todos los que nos están viendo dónde pueden venir a tomar esta tarta de chocolate de verdad la recomiendo jajaja ¿dónde estáis? pues estamos en el río de la costa cerca de Villa Martín y quien quisiera buscar un poquito sobre nosotros es Lovello Coffee con dos F's y dos E's ride de ride de montar de montar de montar de montar en bicicleta muy bien muy bien pues aquí os esperamos bueno yo no porque yo ya no estoy aquí con ellos pero tanto Raissa como Eneas como Nanda como Katia y Fabrizia y Fabrizia y también por supuesto el mecánico Matías también es verdad se arreglan las bicis también importante se arreglan las bicis claro es muy importante y por supuesto Flavia y Jean Marc y Jean Marc aquí os esperan si queréis venir a ver como de de un sueño que nació un día en Londres en un café perdón en un bar de tapas se puede llegar a descubrir cuál es tu pasión y llevarla a cabo tener la valentía de llevarla a cabo porque y bueno para los que no sabéis que cuál es vuestro sueño qué queréis hacer con vuestra vida pero estáis ahí diciendo esto estáis como ha dicho Flavia viendo los días pasar esperando a que llegue el último día de vuestra vida entrad en mi página www.carmecit.com que seguro que os puedo ayudar con eso y ahí hablamos y nos vemos y mientras tanto seguid escuchando el podcast la semana que viene tengo cositas que contaros un beso hasta la próxima hasta luego ya lo hacía guapa de nada gracias de corazón a todos los oyentes por acompañarme en este episodio si has disfrutado del contenido y crees que podría ser útil para alguien más te invito a compartirlo y dejar tu reseña en iTunes o iVoox con tu apoyo podemos llegar a más personas también puedes unirte a mi canal de youtube meditaciones para el despertar por Carmen Cid y meditar conmigo cada día o si lo prefieres descargarte la app Aura Health donde encontrarás meditaciones historias y reflexiones que he preparado especialmente para ti y si sientes que es el momento de darle un giro a tu vida laboral descubriendo tu pasión y propósito visita mi página web www.carmecit.com estaré encantada de acompañarte en este proceso todos los enlaces de los que te hablo los encontrarás en la descripción de este podcast y ya sin más me despido hasta el próximo episodio chao